A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola, hola, hola a todos. Otro martes de MB Podcast Show. Ya vamos por el episodio 25, Pedro Pablo. Ah, pues qué genial. Ya llevamos un cuarto de un 100. Ya, ya vamos, ya vamos. Son 25 semanas increíbles de contenido súper valioso que hemos generado. Sí, y que está el acceso al final. Y es accesible para todos. Sí, está en Spotify. Ahí pueden encontrar como MB Podcast. Y dentro de MB Podcast son los de Radio Show. Ah, Radio Show. Tuesday. Empezamos subiendo los Radio Friday. Radio Friday. Lo empezamos a subir los viernes, pero lo paramos subiendo los martes porque creo que más gente lo escuchaba el martes. Era como para que la gente que quisiera seguir escuchando lo de la radio pudiera escuchar antes el podcast para seguirle el hilo, digamos, de la conversación de lo que se habló la semana pasada y con lo que se está hablando esa semana. Sí, tal vez. Hoy subimos el precisamente, hoy subimos precisamente el de Fernando Pontaza, el de la semana pasada. Creo que fue una entrevista bastante importante con respecto a temas de inversión y de cómo manejar un fondo de inversión. Entonces, estén pendientes de él. Estuvo buenísimo. Mira, pero Pablo, contame un poquito de tus luchas de esta semana. Creo que nos encanta, bueno, creo que para la gente que nos está escuchando por primera vez, creo que uno de los que más nos gusta en este segmento es empezar a contar un poquito de lo que luchamos los emprendedores semana a semana, día a día. Entonces, nos encanta que la gente se entere, de primero de todo, de cuál es el día a día de un emprendedor de verdad. O sea, tal vez nosotros en las redes sociales vemos ahí que un emprendedor está en la playa con una computadora trabajando tranquilo y la verdad es que tal vez eso ya es alguien que logró pasar ese proceso de iniciación, que es el que muchos estamos ahorita, que es donde estás validando tu proyecto y estás generando ingresos, pero todavía no sabes si va a funcionar o no, que todavía no tienes algo ya bien estructurado o fundamentado. Entonces, por eso nos gusta compartir las luchas, digamos, y nos gusta pues que ustedes, la gente que nos escucha, vean que no es tan bonito, digamos, como nos lo venden, pero o sea, que nos gusta. Sí, yo creo que una vez platicamos con Luis Pedro Latorre, mi socio, del tema de que no sabemos, de verdad, si una, o sea, antes de emprender, por ejemplo, nos dicen que va a tomar tal cantidad de esfuerzo, ¿verdad? Y uno dice, ah, bueno, está bien, ¿verdad? Y emprende, pero ya a la hora de estar ejecutando esa cantidad de esfuerzo, es mucho más difícil de lo que uno creía que era. Entonces, creo que es una lucha en el sentido de que tenés que estar listo para cosas más fuertes de las que consideras que estabas, ¿verdad? Es que definitivamente, porque nadie nos dice toda la parte de las emociones, o sea, vos, digamos, una de mis luchas ya adelantándome esta semana es cuando perdés un cliente, o sea, cuando perdés a alguien que le dedicaste demasiado tiempo y el ANAT dice, mira, fíjate que ya no puedo seguir y es como que si te hubiera cortado tu novia, porque, o sea, siendo un emprendedor que estás empezando, te involucras tanto con tus clientes, que era lo que hablábamos con Panito hace dos semanas, de que ellos parte de su valor agregado, ese servicio al cliente tan directo y tan natural, que obviamente es parte de un proceso, porque ya después cuando creces y escalas es imposible tener ese contacto, pero te enamoras de cierta manera de lo que estás ofreciendo, el producto, el servicio y cuando alguien te lo rechaza de cierta manera, te sentís un poquito mal, hasta desconfiado de lo que estás haciendo y es una lucha en la que yo estoy, acabo de perder mi primer cliente y no fue por algo de mal servicio, sino que solamente él decidió irte por otra manera, por otro camino, pero esa pérdida es difícil, o sea, es la primera experiencia que yo tengo en este proyecto de este tipo. Una de las recomendaciones, nosotros una vez hicimos un pitch en donde presentamos la cantidad de clientes que ya habíamos adquirido y el churn que teníamos, el churn es la tasa de abandono, que es una métrica importante a tener, esto es por la duración de los contratos, es decir, la cantidad de meses partido uno, si no estoy mal, se saca uno partido la cantidad de meses y esa es la tasa de abandono, que al final es un porcentaje. Entonces, nosotros cuando hicimos este pitch, pues nos dijeron cuál era nuestro churn y nosotros ya lo teníamos, lo calculamos y en efecto era un churn bajo, y estábamos en una etapa temprana, digamos, de la recopilación de estos clientes. Entonces, ¿qué fue lo que recibimos de feedback después de haber dicho que nuestro churn era tan bajo? Es de que es más importante perder más clientes para saber qué realmente estás haciendo bien o mal. Entonces, creo que es valioso saber que perder clientes también es bueno, es más, no perder clientes tal vez algo está pasando mal, sino que perder clientes es valioso en el sentido de ir a trabajar hacia esas mejoras. Sí, y también te vas dando cuenta del mercado, o sea, al final ves a la gente que de verdad se queda, la gente que de verdad aprovecha tu servicio o producto y te das cuenta que ese tipo de gente es la que necesito buscar, no estos que tal vez me están usando cierto tiempo, que al final te sale más costoso la iniciación y todo y que después se vayan, que es lo mismo cuando contratas a una persona, toda la curva del aprendizaje, la pasas y de la nada se va, es como esos tres, cuatro meses que pasamos juntos, ya te fuiste. Entonces, creo que vale la pena también eso, identificar al momento que uno pierde un cliente es qué tipo de clientes son los que estás buscando. Sí, el perfil de cliente, yo creo que eso es de lo más valioso a la hora de estar construyendo un nuevo servicio y cada vez de buscar un nuevo cliente, es decir, una actualización casi que semanal con que operaciones te diga que mira, necesito ahora este tipo de cliente porque este no lo puedo atender. Entonces, es una coordinación entre operaciones y ventas en que te vean y si sos solo uno, pues ya vas a empezar a, por lo menos aterrizar que operaciones no puedes manejar este tipo de clientes y no necesitas este perfil. Cabal, ¿verdad? Sí, incluso hasta te da la idea de, bueno, tal vez tengo que subir mis precios porque tal vez este perfil que me está contratando, me está pagando, porque puede pagar esto, es que me agarra. Entonces, si vos le subís un poquito los precios, tal vez ya te alejas un poquito de ese perfil y agarras a la gente que de verdad está dispuesta a invertir a largo plazo en el proyecto o servicio que tenés. Exacto, sí, eso es una, porque al final puede que tener precios tan bajos te disparen en el pie y de alguna manera no logres como salir adelante porque no llega a los costos pero solo estás poniendo ese precio para conseguir clientes, entonces al final es una de no acabar. Sí, yo creo que también es tan importante la definición de precios desde un principio, o sea, no porque sos nuevo vas a irte muy barato, al contrario, yo siento que deberías empezar un poquito alto porque al momento que estás emprendiendo tenés todo el servicio o sea, el enfoque al 100% lo tenés en ciertos clientes, entonces también eso te ayuda a que no empeces con un montón de un solo y que no te tropeces, digamos, sino que no, yo quiero agarrar ahorita clientes para ir aprendiendo, ir conociendo, irme educando incluso en la industria, cómo es que funciona, entonces voy a subir los precios para que poca gente me agarre, pero que esa gente que está dispuesta a pagar eso, o sea, yo sí le puedo dedicar ese tiempo necesario para que ellos sientan el valor agregado de pagar eso, ¿me entiendes? Exacto. Sí, ¿no? Y al final creo que es muy valioso el hecho de determinar precios, hay toda una industria que determina estrategias de pricing, por ejemplo, cuando vas a un restaurante de comida rápida y ves los precios así en ese tablero, esos precios están puestos estratégicamente para que poco a poco vayas consumiendo más, ¿verdad? Y pero también estratégicamente para el perfil de cliente que están buscando que llegue a ese lugar. Exacto. Entonces, de alguna manera toda la estrategia de pricing tiene que una, todo una lógica atrás, ¿verdad? Desde tu costo-oportunidad de que qué estás dejando de pagar por con su, por conseguir, por pagarme a mí, ¿verdad? Es decir, que sí te estoy dando un beneficio real sobre ello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees, o sea, qué consejo le darías a alguien que está ahorita, digamos, en el caso de alguien como yo que empecé ya a vender ciertos servicios? O sea, ¿cómo, qué le recomendarías para iniciar y qué precio, o cómo sacar el valor de sus servicios? Pues la estructura de costos. Yo creo que la estructura de costos es el primer punto a conversar, a identificar en qué costos verdaderamente estás incurriendo a la hora de ejecutar tu servicio. ¿Cómo que podría entrar como costo? Los costos es netamente sólo lo que usas para entregar el servicio. Por ejemplo, un salario operativo es netamente un costo porque ese salario operativo va directamente a la operación del negocio, ¿verdad? Si en dado caso necesitas insumos para ejecutar el servicio y están netamente relacionados a eso, pues eso es un costo también. Lo que no es un costo, por ejemplo, son los gastos de oficina, ¿verdad? En donde, exacto, o sea que obviamente tal vez en la oficina no llega la gente a que le des el servicio, suponete, entonces sí es un gasto, pero para mantener la administración. Esto se llama SG&A, básicamente en inglés, las definiciones es SG&A y son los gastos, ¿verdad? O sea, que es todo lo aparte, pero para sacar el precio hay que tener clara la estructura de costos y un margen por encima de ello. Sí, yo creo que va a variar mucho también la parte del servicio y si es producto. Exacto. O sea, el producto, obviamente, tenés que meter todo lo que te costó el tenerlo, bueno, digamos aquí en tu país o en donde lo vayas a poner, más el margen que querrás ganar, pero también ahí, bueno, cómo sacas el margen. Sí, y también otra cosa importante son los temas de industria, ¿verdad? O sea, cómo la industria al final te dice por dónde van los precios, cuál es la tendencia de márgenes de la industria. Hay industrias que marginan bastante, hay industrias que marginan menos, pero venden mucho más. Entonces, solo empezar a entender en dónde estás parado, ¿verdad? Creo que esa es una de las preguntas que le hemos hecho a todas las personas que vienen y que hemos entrevistado es en dónde se ubican ellos, en como mapa de actores, digamos, en dónde se ubica esta empresa. Por ejemplo, Panito tenía claro dónde estaba su rol de distribuidor de panes a restaurantes. O Fernando bien nos comentaba el tema de la distribución de capital en emprendimientos de alto riesgo. En fin, como que todos tienen claro en qué parte del ecosistema están y creo que de ahí parte también dónde y cuándo vas a empezar a generar tu modelo de negocio para los márgenes. Exacto. Bueno, yo creo que ya terminamos con mi lucha ahí, pero Pablo, ¿alguna lucha que vos tengas ahorita esta semana para poder entrar de lleno ya en el otro segmento en la parte del ciclo? Que estoy súper emocionado a hablar de ese tema. Creo que vale la pena hablar que es el ciclo de emprendimiento, pero terminemos con la lucha. Sí, más mi lucha precisamente creo que ha sido y comparto lo que decía Fernando Pontaza la semana pasada con respecto al uso del tiempo. He estado inclusive bajado una aplicación que se llama Nowden para ir registrando ahí sí que qué es lo que hago con mi día a día, sólo para recibir o estar consciente de ello realmente. Esa sería una. Otra de las luchas es precisamente ese cambio de chip entre cada una de las conversaciones que uno va teniendo. Si termino una reunión a las nueve y empiezo una a las nueve. O sea, ni que ver nada, ni que ver una con la otra. Pues tener la capacidad de una de sólo subirme y estar como sharp a nivel mental, ¿verdad? Para poder asimilar cada una de estas reuniones y dar como que el 100% en ellas. ¿Y cómo has visto que lo has hecho? O sea, ¿cómo crees que lo has ido desarrollando? Porque ya lo haces. Sí, es digamos un... Y yo ahí sí que coincido un poco con el podcast de Matías y creo que lo cito bastante. Matías de Tesanos, el podcast que vos entrevistaste. Número 23. Exacto. En donde hablas de... Donde él habla precisamente de cómo fue un proceso natural, ¿verdad? El ir cambiando esos chips para ir adquiriendo otros tipos de conocimiento a la hora de... Bueno, ahorita estoy hablando con alguien de África, mañana estoy hablando con alguien de Asia, ¿verdad? Y... O en una hora después ya estoy hablando con alguien en Europa. Entonces, ese tipo de lógicas de entendernos que las cosas están así de cambiantes en temas, en personas, en culturas, creo que es uno de los retos principales. Perfecto. Vamos en un corte. Gracias, pero Pablo, por tu lucha y vamos a regresar ya en el otro segmento para hablar un poquito de cómo es que funciona el ciclo del emprendimiento. Creo que es algo súper valioso para la gente que está emprendiendo y que va a emprender. Así que regresamos de un corte con MV Podcast. Estamos escuchando MV Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos de regreso en MV Podcast Show. Es un espacio donde conversamos con emprendedores innovadores en tecnología o en muchas áreas. Hoy, pues no tenemos invitado, pero tenemos aquí a un recurso súper valioso que es Pedro Pablo, que nos acompaña hoy como siempre. Y él tiene el sombrero hoy de educarnos y de informarnos sobre un tema súper valioso que creo que fue el primer tema que conversamos juntos, pero Pablo, que era la parte del ciclo del emprendimiento, como cómo identificar en qué etapa está tu proyecto, porque cuando identificas en qué etapa estás, varía mucho las cosas, las decisiones, qué es lo que tienes que hacer, algunos consejos que tenemos acá. Entonces, enfrente de nosotros tenemos una computadora que Pedro Pablo tiene con la presentación que él utiliza. Lo has presentado en muchas cosas. Lo has presentado en el podcast también. Sí, también en el podcast. Y con tus clientes, también asumo. Sí, no. Con los clientes, digamos que ya no. Creo que esta era una etapa anterior de Concord, en donde sí nos estábamos enfocando en una etapa más temprana de los negocios. Ahorita estamos enfocados en ya negocios que ya estén en etapa de venta, en etapa idea y así. Pero creo que es un conocimiento que generamos en todo este proceso de negocio, que recopilamos básicamente. Obviamente hay literatura también detrás de él, pero creo que es súper importante entender el valor de todo este proceso y cómo vamos desprendiéndonos y creciendo como negocios, ¿verdad? Para poder seguir creciendo. Sí, mira, aquí tenemos enfrente diferentes fases. O sea, tenemos la fase de la idea, la fase de la etapa temprana, crecimiento temprano, crecimiento acelerado y madurez. Pero, digamos, de cada fase está dividido como que cómo funciona la administración, cómo funciona la estrategia, cómo funciona el motor de crecimiento y cómo funciona la identidad institucional, que es como cómo está tan involucrado, o sea, cómo está involucrado el dueño, digamos, o el CEO de este proyecto. Exacto, sí. La administración, cabal, empieza por los distintos tipos de administración que hay y por la cantidad de cómo se lleva todo el tema administrativo del negocio, ¿verdad? Si querés, creo que tal vez empecemos hablando solo de la parte de la etapa idea. Creo que hay bastantes personas que nos están escuchando en donde de verdad no solo tienen una idea de que quieren empezar un negocio, ¿verdad? Creo que una de las partes principales de la etapa de la idea es tener bastantes conversaciones que te ayuden a validar, aunque sea a nivel conceptual, un prototipo y que ese prototipo a nivel conceptual, pues ya sea más cerca, esté más cerca de la venta que solo la idea que tenés de hacer algo al cambiar el mundo. Y esas conversaciones las recomendás que sean con quienes, con clientes potenciales, usuarios potenciales? Sí, al final pueden haber todo tipo de conversaciones en esa etapa, desde conversaciones ahí sí que filosóficas hasta ya realmente aterrizadas a un tema de un cliente o un proveedor o alguien que esté en la industria de la idea que tenés o un conocedor realmente de negocios que te pueda decir, ah, mira, esto sí hace sentido o no hace sentido. Pero, ¿cómo hacemos ahí para quitarle el tabú a las personas de, es que van a copiar la idea, es que si llego y se la presento, ellos lo van a hacer? Eso realmente creo que es algo cultural, en Guatemala nos pasa, y yo más que todo que estuve escuchando bastantes ideas durante una etapa de Concord, escuchaba estas ideas, inclusive hacían firmar NDAs, ¿verdad? Exacto. De non-disclosure agreement, en donde nos decían, no, pero es que no van a decir nada. Y es valioso que la gente esté así de preocupada por cuidar ese tipo de cosas, pero creo que en una etapa temprana es mucho más valioso poder comunicarlas. Exacto. Es más valioso estar abierto a decir las cosas para recibir un feedback valioso con respecto a lo que estás por construir, ¿verdad? Obviamente existe el miedo de que te vengan y te reuben tu idea, pero creo que es mucho más valioso venir y poder estar hablando con las personas y decírselos de frente, así como, mira, mi idea es esta, ayúdame, ¿verdad? Creo que se construye más con fragmentos de idea que con mi idea, ¿verdad? Yo creo que agregaría, o sea, la parte idea, tal vez el empezar a trabajarla de cierta manera ya haciéndola, ya sabes, como que también yo tengo muchos amigos que se me acercan y tengo esta idea y tengo esta idea y todos, cada semana tienen una idea o siguen con la misma idea durante dos años. Entonces, también algo importante que le recomiendo yo en mi parte es que esa idea ya no solo sea una idea, sino que, ok, es una visión que quiero llegar a hacer con estas cositas que yo estoy haciendo ahorita, ya como que al menos tengas alguna cosita ejecutada que vaya creciendo poco a poco, pero al menos tener algo funcionando, no solo como que, ah, mi idea y tu visión y tu idealista, o sea, creo que también vale la pena mencionar eso. Sí, y yo creo que con respecto a lo que decís, creo que ahí va la estrategia de la etapa de la idea, que la estrategia de la etapa de idea para lograr, o sea, como en todas las etapas de negocio se tienen que tener estrategias, ¿verdad? Pero en la etapa de idea, la estrategia es validar el modelo de negocio. Exacto. Es decir, lograr esa primera venta, de todo lo platicado, de todos los proveedores que conseguiste, los posibles clientes a quienes les hablaste, lograr que alguien te compre en esa primera instancia es la estrategia principal. Ok. Porque entonces ya no es una idea, como bien decías, el motor de crecimiento para esta etapa es la creatividad, ahí sí que solo siendo creativo empezas a conseguir clientes, solo siendo creativo empezas a lograr posicionarte en algunos lugares, solo siendo creativo tenés una manera de chispa en la que tu cerebro inclusive está en modo de supervivencia, entonces empezas a buscar cómo crecer a través de la creatividad, pues, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy esencial. Ahora, adentrándonos un poco a quiénes dirigen a esta etapa de idea, son los mismos emprendedores, ¿verdad? Ajá. Entonces, realmente no es como que haya una institución que soporte que si el emprendedor se va, entonces… Siga funcionando. Exacto, siga funcionando, ¿verdad? No es así, pues, ¿verdad? Sino que en esta etapa es donde el emprendedor es más que el negocio. Es más, ese emprendedor es el negocio, ¿verdad? El negocio, cabal. Y creo que eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? O sea, entonces es como que ya tenemos claro el motor de crecimiento que es la creatividad, tenemos claro que la identidad institucional es la persona, o sea, es emprendedor, la estrategia es validar y que te compren esa idea tan valiosa que tenés y en algún grado la supervisión directa de seguir construyendo hacia que se logre… El todólogo. Exacto, el todólogo, ahí sí que sos… Y haces operaciones y haces ventas y haces administración y haces… Y empieza todo, todo, todo. Mira, yo creo que vale la pena agregar que es algo que me encanta mencionar siempre a la gente, es la pasión, o sea, porque tenés que hacer tantas cosas, porque tenés que pasar tantas penas, porque tenés que ser tan creativo, yo creo que es imposible que lo hagas sin algún grado de pasión, o sea, tenés que estar dispuesto a decir, hola, voy a estar en este evento bajo el sol parado ofreciendo mi servicio con mi t-shirt, con mi gorra y le voy a decir a mi novia que se ponga su camisa y su t-shirt como para que, o sea, que se vea ese hustle, ya sabes, ese movimiento constante de que solo en eso pensás y que solo eso se hagas y que la gente ya te relacione con que estás haciendo eso. Ya hay mucha gente que está empezando un negocio y la gente ni se ha enterado que lo está haciendo porque no está moviéndose tanto, ¿me entiendes? Sí, sí, hay que estar ahí, sí, creo que eso lo aprendió mucho vos, creería yo, de que tenés que estar en la jugada, o sea, tenés que no parar de alguna manera, es agotador, pero por eso mismo creo que es valioso como que tener esa pasión que te dé una rutina hacia lograr esa meta que va de la mano de tu pasión. Exacto, miren, si en dado caso alguien tiene una pregunta, nos pueden escribir por WhatsApp al 5741-1290, estamos recibiendo mensajes ahorita, si tienen algún tip que quieren agregar estas etapas o fases, o nos pueden llamar al número de cabina al 23-6973-89. Entonces, si quieres, pero Pablo, sigamos con la siguiente fase. Perfecto, sí, inclusive en nuestro Instagram posteamos una foto donde describe una gráfica del ciclo del emprendimiento. Ahorita estamos precisamente en la etapa de la idea, MVP Show en Instagram nos pueden encontrar para que vayamos ahí si quede la mano. Bueno, creo que es importante entender esto solo para saber que si alguien va a querer emprender, pues le toca todavía un largo camino, ¿verdad? Y que lo sepa, y si de alguna manera este conocimiento le sirve para cortar ese camino, pues es realmente lo que estamos buscando. Y también la presentación está en tu página, ¿o no? No, no está en tu página. Pero igual, si nos pueden escribir los correos, con gusto se los compartimos. Se los mandamos, perfecto. ¿Verdad? Entonces, ya que luego iríamos a la etapa temprana, ¿verdad? La etapa temprana es donde ya está por llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? O realmente esa es la estrategia, llegar a un punto de equilibrio. Después de toda esa idea y ese prototipo que empezaste a vender, pues lograr ya vender los suficientes para llegar a ese punto de equilibrio financiero, ¿verdad? Ese punto de equilibrio financiero es netamente ingresos, o sea, iguales a todos los egresos. Cabal. Y ya solo con eso, pues ya de alguna manera ya hay una lógica de punto de equilibrio. Y ya validaste también, pues. Exacto, ya validaste que hay mercado, ya la gente te está dando feedback de tu servicio o producto, te está diciendo, mira, modifica esto. Se te van clientes. Se te van clientes. Y en la medida que se te van clientes, también empiezas a ver por qué se te están yendo, entonces mejoras tu perfil de cliente. Cabal. En fin, todas las luchas que estábamos precisamente conversando hace un rato, creo que van muy adecuadas a esto. Yo creo que me encuentro en una etapa temprana ahorita, en mi empresa ahorita. Para llegar a un punto de equilibrio, digamos. Y eso es precisamente una estrategia, o sea, llegar a punto de equilibrio y solo facilitar ese punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Qué viene en esta parte? Una supervisión supervisada, valga la redundancia, en donde ya tienes que estar validando procesos, por ejemplo, en donde sí ya estás supervisando que se están ejecutando esos procesos. Tanto de tus clientes como los tuyos. Como los tuyos, ¿verdad? O sea, ya lograste entender casi el 50, 60% de cómo es que funciona esto. Exacto. Y ya tienes que ver, o sea, ya estás pensando incluso en escalar. Entonces, tienes que establecer procesos para que vos puedas delegar de cierta manera, que es la siguiente etapa. Tenemos una pregunta aquí por WhatsApp de David, que si es mejor empezar y perfeccionar, o que si es mejor empezar, o sea, planificar antes de empezar. ¿Qué pensás? Bueno, es una combinación de cosas, David, pero yo más creería que la etapa de idea es, obviamente tiene que haber una planificación. Creo que el research ayuda bastante a tener una noción clara de hacia dónde vas, o qué tienes que contemplar o qué tienes que ver, pero una de las cosas más valiosas es validar ese modelo de negocio. Y cómo se valida, vender algo. Exacto. O sea, salir a vender por medio de tener tal vez una visión o alguna, al menos una estrategia medio clara, pero también no esperar hasta que tengas este plan perfecto, como dice el fundador de LinkedIn, que te tiene que dar pena tu primer servicio o producto, porque si no empezaste muy tarde. Exacto. Me encanta, te lo juro, yo se lo repito a toda la gente. Es tan cierto, o sea, te tiene que dar pena, el primer prototipo que fuiste a enseñar, porque si nunca, o sea, si esperas a que esté perfecto, va a pasar un año, dos años que pudiste haber implementado y aprendido y conocido y un montón de cosas. Sí, inclusive muchos de esos prototipos quizás no es lo que verdaderamente necesitan los clientes. Obviamente, tal vez necesitan esa idea de lo que estás construyendo, pero no es específicamente lo que les está llegando a enseñar lo que necesitan. Exacto. Entonces, ahí pueden haber todavía modificaciones y creo que eso es precisamente parte de esta supervisión, que es básicamente una supervisión de estar encima, ¿verdad? De ir reedificando los procesos, de ir recibiendo todo ese feedback para desarrollar. Creo que la etapa temprana es una de las etapas como más quizás activas en términos operativos y en términos administrativos, porque ahí es donde más estás haciendo cambios, más estás yendo a buscar clientes, más estás yendo a hacer posibles cambios a todo tu modelo de negocio. Quisiera agregar algo antes de irnos al corte. Es que estas dos etapas, la parte de la idea y la etapa temprana, como es tan movido, pasa mucho y muy rápido el tiempo. Entonces, se los recomiendo a todos que se gocen ese proceso. O sea, de verdad, estén conscientes de que es un proceso corto, que es un proceso que los va a llevar a algo, porque como están tan emocionados, tan involucrados, el tiempo pasa rápido. Entonces, agradezcan siempre por todo lo que está pasando, todos los errores, todos los fracasos, todo eso. Absórbanlo de tal manera que sea como aprovechar y agradecer por todo eso. Entonces, vamos a ir a un corte y regresamos con las siguientes etapas. MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Ya estamos de regreso en MB Podcast Show y estamos tocando los temas del ciclo del emprendimiento. Creo que es un tema muy valioso. Si se anda aguantando, creo que rápido ha pasado el tiempo, pero nos quedan dos segmentos. Entonces, quisiéramos tocar un poquito rápido y a las últimas fases del ciclo que tocamos en el segmento pasado, que es la parte de la idea y la etapa temprana. Y ahorita nos toca el crecimiento temprano. Sí, ahora previo quizás a empezar a hablar de esta etapa, tal vez si nos pusieran a escribir en WhatsApp al 5741-1290 o inclusive llamarnos solo para ver qué temas les interesa que estemos posteando en el podcast. Nosotros ya tenemos un par vistos, como por ejemplo los temas de financiamiento, temas legales y temas contables. Creemos que esos han sido como que una de las cosas que más les ha llamado la atención a todos los negocios, en donde más hemos recibido mensajes con respecto, repito, a financiamiento, temas contables, temas legales o temas de inclusive validación de mercado. Siempre relacionado con emprendimiento. Exacto, siempre relacionado con emprendimiento y con el objetivo de reducir el gap de información entre las pymes y las empresas grandes, ¿verdad? Exacto. Hay mucho conocimiento entre estas pymes y empresas grandes que de verdad queremos como que darle a las pymes para que puedan mejorar su nivel, ya sea a nivel legal, a nivel contable, a nivel financiero, a nivel de producto, de innovación. Entonces, pues estamos ahí sí que todo oídos y ojos para poder buscar inclusive a nuestros siguientes invitados, ¿verdad? Nos pueden escribir en Instagram, estamos como mbpshow, nos pueden escribir ahí cuando estamos muy... Y hay unas personas que nos han escrito en la página web, no les hemos dado seguimiento porque la página web no nos ha dado el acceso. Entonces, discúlpenos, pero sí estamos haciendo lo posible por contestarles a todos. Entonces, le recordamos el WhatsApp, es el 5741-1290 y vamos a continuar con la siguiente fase que es el crecimiento temprano. Perfecto, sí. En el crecimiento temprano es precisamente donde se vienen ya todas las siguientes etapas como de temas de aportes legales, de temas contables, de temas de organización realmente, en donde la administración en toda su... Ahí sí que en todo su... ¿Cómo les diría? En lo general de la administración lo que hay que buscar es que la administración sea funcional. ¿Qué es que una administración sea funcional? Es decir, de que ya pueda estar cobrando, de que ya pueda generar contratos, en dado caso los genere contratos, de que ya pueda emitir cobros de forma automática, inclusive si eso se pudiera, pues hay bastantes empresas aquí en Guatemala que ya te lo facilitan. En fin, como que toda la administración, de alguna manera, ya tiene que empezar a hacer sentido. O sea, ya tienes que empezar a invertir también en ciertos programas, o sea, digamos, en la parte de cobros, en la parte de... Incluso como Concord, que ofrece el servicio de CFO, y ya, ok, ya tengo ingresos, ya tengo una contabilidad, ¿cómo hago para ver esos números y a sacar análisis como para poder tomar decisiones y así, pues, pasar a un crecimiento acelerado? Exacto. Sí, esa es una de las cosas. Y otra de que cada vez el servicio y el producto, pues, ya va a estar más refinado, ¿verdad? Entonces, a la hora de vender, pues, ya van a tener términos y condiciones para ofrecer, ¿verdad? Entonces, ya los términos y condiciones que ofrezcan a la hora de la venta son los que tienen que cuadrar con las operaciones. Porque si no cuadran con la operación, entonces están ofreciendo algo que de verdad no van a poder dar. Y no pueden mantenerlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya las ventas tienen que cuadrar netamente con lo que vas a poder ofrecer atrás, ¿verdad? Ok. Y creo que eso es una construcción de procesos y una administración, como decía, ya en términos funcionales. Mira, nos están haciendo una buena pregunta que se llama Lupita, nos está escribiendo en WhatsApp, que es en dónde entra toda la parte del registro, digamos, fiscal. La parte de cómo hago para inscribir mi empresa, cómo hago para volverme. Si estoy en una empresa individual o me paso una SA o una SE, en este caso, ¿en qué etapa crees que es la más conveniente? Si es en la idea, en la parte de la etapa temprana o en la parte del crecimiento temprano. Bueno, lo voy a hablar como una caja del pasado, del presente y del futuro. Ok. Con respecto a una caja del pasado, creo que si ya hicieron negocios y no han registrado ningún ingreso contable en términos fiscales, pues ya es el momento para que lo empiecen a hacer ya. Desde una, ya sea desde, si son servicios profesionales, pues puede ser desde facturas de pequeño contribuyente o si es una empresa, pues ya a través de una SA. ¿Verdad? Eso es con respecto a la caja del pasado o del presente. Ok. Ahora, con respecto al futuro, se vienen escenarios en donde vamos a tener una sociedad de emprendimiento. Esta sociedad de emprendimiento, pues va a poder ser un impersonal y va a poder funcionar ya de alguna manera para poder facturar. Ok. Cuando se están en una etapa idea, que creo que ahí estábamos hablando, que creo que es donde se empieza a decidir cómo se hace, es importante de una vez empezarlo a contemplar. Ok. Ese dinero que te entra y que es del IVA, digamos, nunca es tuyo. O sea, a pesar de que te entre, no es tuyo. Ya solo tener en la mente que no es tuyo, sino que es para pagar impuestos, creo que es clave, ¿verdad? Por lo menos tenerlo en cuenta. Contemplado. Entonces, solo tener eso en cuenta, creo que es súper útil para poder decidir, ¿verdad? Ok. Yo quisiera agregar algo ahí. Yo creo que también en la parte idea también hay que entrar tranquilos, o sea, no meterte, porque te quieres asociar con una persona, porque tienen una idea ahorita que no es tangible, se asocian de un solo, porque mita a mita, o sea, creo que es un error. O sea, de verdad, el asociarse legalmente y fiscalmente en una sociedad que es tan complicado cerrar sin dado caso esa idea, no se lleva a cabo, creo que no vale tanto la pena. Yo creo que recomendaría de mi parte que se facture como pequeño contribuyente. Al principio, que alguno de los dos diga, mira, yo voy a poner mis facturas, me pago el ISR en este caso, y cuando de verdad vayamos validando en una etapa temprana, cuando veamos, ok, sí está funcionando, cuando ya estamos generando dinero, bueno, veamos si hacemos esta sociedad, porque puede ser que incluso te des cuenta que tu socio no está trabajando tanto. Entonces, para no casarse desde un principio, creo que es bueno ser novios antes, conocerse, ver cómo trabajan juntos, cómo manejan esa relación cuando ya hay dinero por medio, cuando ya hay enojos, cuando hay clientes enojados, cuando hay procesos lentos, para que puedan tomar una decisión sin nada ya amarrado, tan pesado como una ESA. Entonces, la recomendación mía sería empezar en una idea, facturando con mis facturas individuales, obviamente decir que vas a tener una ESA o una ESA en algún momento, y que en una etapa temprana, cuando valíen el negocio y que vean que sí va para largo, ya tomar esa decisión, como el hacer una ESA. Exacto. Sí, yo creo que una ESA inclusive es bien difícil disolverla, creo que los procesos legales, inclusive si estamos cometiendo algún error, por favor, contadores o abogados que nos estén escuchando, somos todo oídos para poder enriquecer de conocimiento a las personas que están por emprender o que ya tienen un negocio y que todavía hay temas ahí para identificar. Perfecto. Entonces, en el crecimiento temprano, creo que hablábamos de la funcionalidad del negocio, ¿verdad? Esta funcionalidad era lo que les decía, a estar ofreciendo algo que de verdad se puede dar, ¿verdad? O sea, sí se puede entregar al cliente todo esto que se ofrece y va desde la venta hasta la operación, hasta una operación constante, ¿verdad? Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juanita Pardo. Hola, Juanita, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Solo quisiera que recomendaran si tienen alguna información sobre cómo prepararse para poder tener todos esos conocimientos, poder manejar mejor la parte de los números, poder uno, porque ya sabes que con exceso de tecnología y todo a veces puede ganarnos algo como eso. Perfecto, muchas gracias, Juanita. Yo creo que es una buena pregunta. Sí, con respecto al tema de los números, creo que también es ahí donde viene el tema de Marcel que mencionaba de buscar un aliado, ¿verdad? Por ejemplo, uno empieza por reconocer sus capacidades propias, ¿verdad? Si está por empezar solita, pues ahí sí que creo que es un momento importante en el que sabe que necesita un apoyo, ¿verdad? Entonces puede que ese apoyo lo pueda conseguir para alinear incentivos en el largo plazo. ¿Qué es alinear incentivos en el largo plazo? Es decir, volverlo parte del negocio. Creo que Marcel decía bien que hay que saber bien cómo funcionan trabajando juntos para ver si pueden alinear incentivos en el largo plazo. Luego, ahí sí que hay libros en internet, ahí sí que el exceso de información, como bien dicen, vamos a postear inclusive en el Instagram, en MEP Show, algunos links o información para que puedan acceder a un ABC o ABC de finanzas, por ejemplo, o de ingresos y egresos, ¿verdad? La primera recomendación sería hacer un registro financiero, es decir, registrar todos los ingresos y registrar todos los egresos con sus categorías y subcategorías si se pudiera. Si esto ya lo empiezan a hacer desde una etapa temprana y después solo por registrarlo empiezan a ver qué es lo que está pasando, ya hay un primer paso de entendimiento de dónde están gastando más dinero o dónde no están gastando dinero que lo necesitan hacer, dónde no están vendiendo y qué deberían de estar vendiendo. Todo empieza por el registro financiero. Si empiezan a registrar financieramente su negocio, en un año ya van a tener una información financiera valiosa para poder tomar decisiones en tres meses si lo hacen de verdad religiosamente, lo van a poder tomar decisiones valiosas en tres meses, en un mes, en fin. El registro financiero sería mi primera sugerencia, Juanita. Ok, yo quisiera agregar algo más para Juanita que es, si en dado caso no tienes conocimientos de números, existen cursos. Ahorita yo me recuerdo que hace como seis años me metí un curso en el INTECAP que me costó doscientos quetzales de contabilidad básica. O sea, realmente hay mucha gente que no sabe contabilidad básica, como qué es el diario mayor, cómo se hace un estado financiero, qué es un estado de resultados, qué es un balance general, todo eso creo que es un conocimiento al menos que es lo mínimo que tienes que saber para poder empezar a hacer un registro financiero como vos decís. Entonces, si en dado caso, Juanita, tú no tienes conocimientos básicos de contabilidad, es empezar por ahí, empezar a meterte un curso barato como el INTECAP y es muy bueno, o sea, es de recursos excelentes de cuatro semanas, si no estoy malo, de dos meses, donde vas todos los martes y aprendes contabilidad básica desde cero. Entonces, empezar por ahí, obviamente, te recomendaría, Juanita, que buscaras a personas que están en una posición donde tú estás, aprender de ellos, asumo que tal vez tú quieres empezar algún negocio y no sabes cómo empezar, bueno, educarte de cómo es que funcionan los negocios, leer libros relacionados con eso, porque eso ayuda bastante a entender cómo es que funciona, al final ese monstruo. Sí, yo creo que Marcel, también en esto último que dice, tal, no sé si me corregís, ¿verdad? Pero creo que lo que intenta decir es de que también hay que estar comprometidos con esa respuesta correcta y creo que si ahorita no sabes y por ejemplo ya agarraste el teléfono y llamaste para preguntarnos, si estás comprometida con la respuesta correcta de qué saber ir a buscar qué información, o sea, sabes que no te hace sentido algo los números, pero estás comprometida con ir a buscar esa respuesta correcta, entonces vas a encontrar la respuesta, pero porque tu compromiso con ella está. Te vas a hacer lo que sea para aprender de eso. Exacto, yo creo que eso es algo clave a la hora también de empezar un negocio. Hablando otra vez del crecimiento temprano, porque creo que toda esta conversación va a ese crecimiento temprano en donde empezás a hacer la administración funcional, tu estrategia ya es mantenerte rentable como en la etapa temprana, ya lograste llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? En el crecimiento temprano lo que tenés es mantenerte rentable en el tiempo, ¿verdad? Esto es de verdad solo ya empezar a delegar, por ejemplo, porque ya en el... Contratar. Exacto, ya con empezar a contratar, manejo el capital de trabajo, que es precisamente eso, el cash management, es decir, ¿qué haces con tu dinero? Con tanta plata. Ajá, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo lo metes? O sea, ¿hacia qué lo voy a dirigir? ¿Por qué estrategia lo voy a dirigir ahí? En fin, ¿verdad? Creo que eso es algo muy valioso del crecimiento temprano, ya empezarle a dar forma a ese negocio. En esta etapa cada vez más la persona que fundó el negocio ya no está tan relacionada de forma directa, ¿verdad? Sino que ya se empieza a enfocar en cosas estratégicas quizás y ya empieza a delegar otras cosas como por ejemplo las ventas o por ejemplo la operación, pues ya encuentra personas que pueden empezar a hacer cosas que les puede funcionar, ¿verdad? Perfecto, ¿cuál crees que es algunos retos para la parte del crecimiento temprano? Uno es estar organizados, esa es la organización creo que es clave, empezar por saber qué hacer y dónde, ya no divagar tanto en nuevas ideas, ya no divagar tanto en nuevas cosas, sino más que todo seguir procesos y que esos procesos pues cumplan con metas claves, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante de esta etapa del crecimiento temprano y pues ahí sí que esa etapa es también difícil, ¿verdad? El crecimiento también empieza a tener otro tipo de retos. Perfecto, vamos a ir a un corte, ya terminamos casi el penúltimo segmento, vamos a empezar el último con las últimas dos fases de la parte del ciclo del emprendimiento que es el crecimiento acelerado, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando recibimos una inversión? Digamos, cuando a alguien les interesa tanto nuestro negocio y dice, mira, te quiero dar cierta cantidad de plata, te quiero dar alianza porque veo que está creciendo, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son los retos y también la parte de la madurez? O sea, ya llegamos a un punto donde ya seguimos creciendo, tal vez ya no tan exponencialmente, pero seguimos creciendo, nos mantenemos, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo hacemos para mantener las relaciones con los socios, con los inversionistas? ¿Cómo hacemos para volver a sacar algún producto estrella que nos levante ese pico otra vez de innovación? Entonces, son puntos claves que vamos a tocar en el siguiente segmento. Así que vamos a ir a un corte y, bueno, creo que todavía no vamos a ir a un corte, entonces podemos seguir platicando un poquito. Le recordamos que nos pueden escribir al WhatsApp al 5741 1290 cualquier consulta, duda de las fases, se las repito, es la fase de la idea, la fase de la etapa temprana, la fase del crecimiento temprano, el crecimiento acelerado y madurez. Entonces, vamos a ir a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en M. Podcast Show. Creo que vale la pena que pongan mucha atención en estas últimas dos fases del ciclo de emprendimiento. Tenemos aquí a Pero Pablo, que es uno de los fundadores de Concord, que es una empresa súper innovadora, que es lo que estamos hablando y tiene un servicio muy interesante para todos los emprendedores, que es la parte del CFO as a Service. Creo que, si nos puedes ampliar un poquito. Tal vez en dos segmentos, en tres programas de tres semanas, digamos, o dos, porque ya tenemos las siguientes dos ocupadas. Vamos a traer a más personas de Concord para platicar del servicio del CFO as a Service, ya incluyendo contabilidad. Creo que es una de las servicios que estamos sacando a continuación. Ya contabilidad y de una vez una gerencia financiera o un dashboard con información financiera para tomar decisiones. Entonces, no solo es una contabilidad que es netamente para pagar impuestos, sino ya es una contabilidad con estrategia, con una recopilación de información, una base de datos y la base de datos, pues de alguna manera ya podemos empezar a dar un análisis sobre ella a nivel financiero, con tus cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces, ahorita precisamente estamos ya terminando de cerrar el servicio con los contadores. Antes solo ofrecíamos del lado de solo servicio de gerencia financiera, digamos, pero ahora lo estamos dando de una vez y solo así lo vamos a empezar a vender, solo con contabilidad y con de una vez el análisis. Todo el servicio completo, entonces. Entonces ya de una vez a la hora de adquirir la contabilidad, también de una vez adquirís los análisis y dashboards financieros para tu negocio. Mira, ¿y ahí en qué etapa entraría, digamos, que vos recomendás que alguien agarre ese servicio? Pues mira, tengo distinto, construimos un par de perfiles, el perfil ideal, digamos, sería para una empresa que ya esté facturando por lo menos arriba de 50 mil quetzales al mes. ¿Por qué? Porque, o bueno, inclusive si están facturando menos, también es de ver las opciones, creo que desde una etapa temprana es bien valioso empezar a entender cómo funciona tu contabilidad y cómo esa contabilidad te sirve para el análisis financiero. definitivamente. Entonces, creo que esta alianza también es súper importante para determinar esto, ¿verdad? Creo que es un servicio de verdad, yo diría que es el servicio de más bajo precio y de mejor calidad que hay, incluyendo finanzas y contabilidad. ¿Pero crees que lo necesito en una etapa temprana o crees que lo necesito ya en un crecimiento temprano? Depende de la etapa temprana, cuánto estás vendiendo y cuánta papelería estás generando, ¿verdad? Si de verdad la organización empieza a ser un problema, creo que precisamente eso es lo que intentamos mitigar a través de tercerizar esta contabilidad y las finanzas. Perfecto. Entonces, si querés, toquemos ahorita... Sí, si querés, solo para terminar creo que hoy día faltan las últimas dos partes, el crecimiento acelerado y la madurez. El crecimiento acelerado es ya cuando empieza a dividir... Dentro de la empresa empiezan a haber divisiones. Como departamentos. Tu departamento de ventas, tu departamento operativo, tu departamento administrativo, tu departamento de lo que sea o lo que vayas viendo. Ya no sos vos, digamos, la cara que hace todo eso. Exacto, ya no sos vos y tampoco ya no solo es un par de personas las que están enfocadas en ello, sino que hay un montón ya más de personas enfocadas en ello. El reto aquí del motor de crecimiento es estar coordinados. Si están coordinados, es decir que todas estas áreas, a pesar de que hayan bastantes personas, a pesar de que estén haciendo bastantes actividades al día a día, distintas, pero se empiezan a coordinar entre ellos. Creo que ese es el motor precisamente de crecimiento para poder siguiendo, a pesar de crecer, seguir siendo ágiles como lo eras hace un rato. Ya no sos un conejo, ya sos algo un poquito más pesado, ya requiere de procesos, ya es un poquito más burocrático de cierta manera tomar una decisión. Yo creo que hay muchas empresas en Guatemala en esta etapa precisamente en donde hay un crecimiento natural, porque la industria los demanda, pero también tal vez no cumplieron con los retos anteriores de una etapa temprana de organizarse. Entonces, al no estar organizado de ese crecimiento y poder coordinar y poder manejar ese crecimiento es donde se vuelve difícil. Y creo que aquí es donde inclusive se me ocurre ahorita que si hay alguien experto en esta etapa o inclusive vamos a intentar traer gerentes generales de empresas más tradicionales que hayan crecido, creo que es una parte importante para el crecimiento de los negocios, entender cómo crecer. Y entender que estás ahí, porque tal vez uno, por eso hay tanta pyme en Guatemala, que se quedan en esa parte. Digamos, tal vez una empresa ya grande ya está en una etapa de madurez. Obviamente hay otras variables. Sí, y pueden decir que no hay acceso a financiamiento, etcétera, pero realmente si uno está organizado en cualquiera de sus campos, ventas, cooperaciones, administración, legal, el acceso a ese crecimiento existe. No dudo yo que sea una posibilidad poder crecer si de verdad ya están organizados como eran los retos de las etapas anteriores. O sea, vos recomendás de que antes de tal vez desde la etapa temprana, tal vez lo más tarde es empezar a registrar todo bien. O sea, obviamente, qué bonito que sea de idea, pero tal vez lo más tarde sería una etapa temprana para que cuando ya estés creciendo ya tengas una estructura detrás. Exacto. Para cuando ya tengas un crecimiento acelerado donde hay inversión y todo ya sea mucho más fácil incluso de captar socios capitalistas. Sí, lo que hemos hablado con Marcel creo yo es los tres pilares, la gobernanza que es facilitar la toma de decisiones e inclusive desde respaldados con un soporte legal, la sostenibilidad financiera, es decir, de que lo que estés haciendo pues sí sea rentable y que haya un mercado hacia donde crecer y por último medir que la estrategia o visión pues sea medible. Entonces, en la medida que tengas estos tres en todo este camino de idea, etapa temprana, crecimiento temprano, crecimiento acelerado hasta madurez, si lo tenés claro pues de seguro van a ir evolucionando en ese crecimiento en esos tres pilares, ¿verdad? Va, perfecto. Si quieres terminemos de tocar el crecimiento acelerado. Sí, yo creo que el crecimiento acelerado como se los mencionaba creo que hay bastantes pymes en Guatemala con este tema, con este problema, con cómo no llegaron a poder a tener un crecimiento acelerado y quizás es por temas de organización, ¿verdad? Eso sería lo primero y quizás lo segundo es por temas de no conocimiento, ¿verdad? O sea, no tienen el conocimiento de cómo de verdad crecer, ¿verdad? Ahí es donde importa tanto un socio como con Smart Money. Exacto. Alguien con experiencia, alguien que te diga, mira, yo me vuelvo, o incluso mentores, o sea, no solamente un socio, mentores. Eso y luego creo que sería la última la etapa de madurez que ya es donde ya empiezan a haber líneas de fuego mucho más claras, ¿verdad? Donde ya empiezan a haber retornos de inversión, donde ya no es de coordinación, sino que ya el motor de crecimiento es la colaboración porque ya empiezas a ser netamente un nodo en la industria, ¿verdad? Entonces, como ya estás en esa etapa, digamos que la colaboración es donde más sirve para poder hacer crecer ese ecosistema de tu industria y que puedas de alguna manera seguir obteniendo retornos de inversión y creo que esa es la estrategia, precisamente ya de una etapa en maduración, ¿verdad? Mira, yo creo que también en la parte de la identidad institucional es cuando ya de verdad delegás, o sea, literalmente delegás mucho y ya estás enfocado cabal en, bueno, ¿cómo hacemos para llevar esto a otro nivel? Ya no estás preocupado de que el servicio al cliente, o sea, obviamente te tienes que reunir con tu gente, pero tal vez ya no estás en la batalla, exacto, sí, inclusive aquí puedes realmente hasta salirte pues del, del, de la operación del día a día y la operación va a seguir funcionando, ¿verdad? Es una, es un proceso, ¿verdad? Ahí sí que todos los emprendedores terminan estando muy, muy enfocados del tema de la evolución, pero porque los negocios también avanzan así en temas evolutivos, ¿verdad? O en tiempos evolutivos, en donde empezás, ahí sí que dándole el 100% de tu tiempo y en un plazo de X cantidad de años, pues ya te desligas del negocio y ya empieza a funcionar por sí solo, digamos, ese es el reto, obviamente es difícil y como les decía, creo que depende de ir haciendo bien cada una de estas etapas para que si lograste organizarte, entonces vas a poder lograr la escalabilidad y saber cómo crecer y como supiste cómo crecer, entonces ya enfocarte en netamente los retornos de inversión y mantener estables los flujos del negocio para poder inclusive desligarte del negocio. Perfecto, mira, nos quedan tres minutos, entonces me gustaría que tocáramos el tema de la madurez, que ya es algo, pues, no sé si es tan atractivo, o sea, mucha gente tal vez no quiere llegar a esa etapa donde bueno, ya lo hice y nos seguimos manteniendo o quieren seguir en la lucha del día a día innovando porque parte de los desafíos de estar en la etapa de madurez es la innovación, o sea, no quedarte con lo que te trajo aquí, sino que estar viendo cómo puedes ir innovando. Sí, yo creo que aquí es donde viene precisamente la entrega de batutas, ¿verdad? Es decir, poder saber delegar a una siguiente persona los roles del completo control, no del completo control, sino el control de las decisiones importantes del negocio para saber hacia dónde va. Creo que la estrategia, como bien hablábamos, era el retorno-inversión, entonces puede que sí sea atractivo para algunas personas quedarse solo recibiendo esos retornos de inversión después de haber invertido durante todo el proceso de crecimiento, ya sea tiempo o dinero, ¿verdad? Entonces depende en qué etapa estás, es donde estás buscando ese retorno, pues, ¿verdad? O si te interesa o no te interesa, ¿verdad? En esta etapa, inclusive, de crecimiento acelerado o de madurez, puede ser útil hacer la venta del negocio, ¿verdad? Creo que ahí es donde mejor se vende quizás o se vende mejor en una etapa de crecimiento acelerado, depende, ¿verdad? Entonces depende para quién le interesa, creo yo, estar en esta etapa de la madurez. Hay muchas personas que de verdad solo viven de rentas de negocios que ya están en una etapa de madurez y pues viven tranquilos o para al final velar por tus ingresos, digamos. Y digamos, cabal, o sea, aparte de los desafíos de estar en esta etapa es, bueno, ¿qué más hacemos? O sea, no solo nos podemos quedar ofreciendo este servicio porque cada día hay tecnologías nuevas, cada día hay nuevos servicios, nuevos problemas que, bueno, tal vez el problema que vos solucionaste desde un principio en la idea ya se convirtió o evolucionó en otro problema, entonces tienes que estar viendo cómo ir implementando nuevas tácticas, nuevas personas, nuevas tecnologías, nuevos servicios, o sea, eso creo que es el desafío que tal vez no tienes al principio, o sea, es tan bonito porque cada etapa tiene sus desafíos. Sí, yo creo que con lo que decís realmente ahorita en una etapa de madurez, digamos, la colaboración es clave porque entonces alguien que está empezando y que tiene una idea innovadora con respecto a cómo solucionar un problema de logística que quizás vos tenés, esta persona tal vez tiene algo que lo va a solucionar por mucho más barato. Ya. Entonces empiezan las colaboraciones estratégicas con partes de otros. O adquisiciones, ¿verdad? Exacto. O adquisiciones. O adquisiciones, inclusive aquí va un tema importante de mergers and acquisitions, que son precisamente las fusiones y adquisiciones de negocios en donde solo es estratégico unir a esa nueva parte del negocio para que crezca el negocio. Perfecto. Mira, yo creo que fue excelente este episodio de M Podcast Show. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Este episodio va a estar disponible el otro martes en el podcast. Entonces, por si en dado caso no lograron escuchar todas las ideas porque creo que dimos demasiado contenido que puede servirle bastante a la gente que está emprendiendo. Entonces, muchas gracias. Pero Pablo, te lo agradezco a toda la gente que hizo preguntas y las llamadas y esto fue otro episodio de MBE Podcast Show. ¡Gracias!